Yo diría que ya podemos empezar. Sí, empecemos. Empezamos. Ok, let's start. Lo digo en español. Bueno, the subject... El tema... El tema... El tema... Dale, dale. The subject for today simply is volleos. El tema de hoy van a ser los volleos. But we know that most of the teachers teaches the same subject, volleos. Sabemos que muchos maestros enseñan lo mismo, volleos. And we want to be always different than the others. Queremos hacerlo diferente. Or at least to have something particular. Something that only we can give to you. Sí, nosotros estuvimos investigando algo diferente, algo que podemos darle distinto a lo que vienen enseñando por ahí otros maestros, de lo que nosotros sabemos que vienen enseñando. Y, of course, we try that what we teach doesn't destroy any knowledge about the same subject that you could have been taught by other teachers. Por supuesto que la idea no es destruir todo lo que los demás maestros enseñaron, sino, bueno, dar nuestro punto de vista a lo que venimos analizando nosotros y lo que nos funciona también, ¿no? It's incredible that you are translating very well. Thanks. Gracias. I don't know why I cannot speak. I don't know why. Really, 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 we are improving our English while doing the videos. We try to learn how to pronounce the words in a better way and how to express better. So it's our challenge to improve the English. And maybe one day the German as well. Okay, so what is a voleo, how we produce the voleo? ¿Qué sería un voleo y cómo se produce un voleo? ¿Cómo se genera un voleo? Bueno, we know that you know what is a voleo. So it's a movement with the leg, up, and some action in the tango. We know that you know what is a voleo. But we wanted first to recognize why the voleo happened, what produces the voleo, not just to do it because it exists. We want to find from where this exists. Sabemos que conocen cómo hacer un voleo, pero bueno, la intención es conocer por qué se produce, cómo lo podemos generar y bueno, eso, ¿no? ¿Cómo se produce? Sí. ¿Me dije bien? So, empezamos con lo que es la caminar. Sí, teníamos esta, interrupción de la caminar. Bien, Laura, welcome Laura. Hello, Laura. Ok, so the idea is that when we want to study the voleo, in our point of view, we have to study at the same time some concepts that we always talk about that, about the dynamic balance, about the organic and natural movements, about the well and correct using, the proper using of the energy. When we talk about voleos, we also have to mention a lot of things that we use, in reality, we use for all the body, not only for voleos. So, conceptos. Son conceptos que los usamos para todo, que por ejemplo está el equilibrio dinámico, movimientos naturales y orgánicos, y algo nuevo, something new that we want to start explaining in this lesson, which is the movements by default, what is that? This is a concept that we also use to help to find the more natural movements. movements by default, is something like a parameter, let's say, you have a device, a cell phone, and you install a new application, and probably you have some choices to check, some boxes to check, but if you don't check any box on this application, some parameters comes from factory, pre-set it. So, the same with the form, you have in the preferences many things that if you don't touch anything, it comes as a preference, but you can change it for more or different or whatever, as your like or as your need. So, this is what we call default parameters, or default movements. In our movements, in Tango, we consider that there are some default movements that can help us to find all the rest of the possibilities. ¿Querés decir? Lo digo yo. Lo que estamos hablando es que existen movimientos por defecto de fábrica que podemos considerarlos como los movimientos madre, de los cuales esos hay que saberlos como punto de partida y a partir de ahí surgen todos los demás. Es decir, que como un teléfono puede venir con parámetros preseteados y podemos dejarlos o cambiarlos, en el baile ocurre lo mismo. Podemos considerar que muchos movimientos son los que vienen de fábrica y podemos obtener a partir de cambiarlos todas otras posibilidades. Eso trae muchos beneficios. O sea, después vamos a ver los beneficios que trae hacer los movimientos ya prefabricados. Por ejemplo, el más simple ejemplo para explicar como un movimiento default podría ser la cruz de la BASIC en la señora. Entonces, cuando la señora cruza en la BASIC, si quieres decir el beat número 4 o el beat número 5, lo que sea, esta cruz es algo como un movimiento default. Vamos a decir que sabemos que el líder puede liderarlo y tiene que ser guiado por el líder. Pero si no, y si el hombre va en la sequencia en la forma que es la BASIC, debería hacer la cruz de cualquier manera. Entonces, vamos a decir, que incluso si el líder no es un buen líder, la cruz de la BASIC va a suceder en cualquier lugar. Entonces, consideramos que ese es un tipo de movimiento default. Y si el líder quiere otra opción, por ejemplo, no llevar la cruz, el líder tiene que saber cómo ir a otra manera o cómo llevar otra cosa para no obtener la cruz de la BASIC. Sí. Por ejemplo, el cruce es un movimiento por defecto, que lo hacemos naturalmente, en el BASIC, cuando la mujer hace el cruce, ya sabemos que viene así porque está estipulado, pero también, bueno, hay cosas que las generamos físicamente para que eso se produzca. Pero ya automáticamente lo hacemos, porque sabemos que después de dos pasos adelante del hombre la mujer va a ir al cruce. Si el hombre no quiere que la mujer lo haga, él va a tener que generar otro movimiento diferente para cambiar ese movimiento que ya viene por defecto. Entonces, entonces, consideramos que, como la cruz de la BASIC, existen muchas otras posibilidades con movimientos más complicados, como boleos, giros, ganchos, etc., que podemos considerar que uno es el movimiento default que viene de la fábrica, el que la mujer debería saber. Y luego el hombre debería saberlo también, porque tiene que dejarlo suceder o cambiarlo por otra cosa. Si sabemos este concepto, lo prometo, esta idea va a ayudar mucho a tener un problema, y un resultado muy bueno en la mujer. ¿Ves? Entonces, no es algo malo. Es algo que realmente puede ayudar a su dance. Si la mujer sabe que hay movimientos que vienen ya por defecto, que uno los va a hacer automáticamente, también el hombre tiene que aprender a esperar esos movimientos y a seguirlos, digamos, también. Y esto va a ayudar muchísimo en el baile, porque va a ser un baile más orgánico, más fluido, más cómodo. Bien. Vamos a empezar a hablar de esto. Sí, ya está. Y lo vamos a mostrar. Ok. Tenemos que hablar un poco sobre lo que es una manera natural de movimientos, cuando movimos. Cuando empezamos el movimiento, antes de empezar el movimiento, estamos en reposo, en reposo, en reposo. En reposo. En reposo. Entonces, cuando queremos empezar un movimiento, en reposo, en reposo. En reposo. En reposo. Entonces, podemos correr, por ejemplo. Claro. Pero solo en el caminando, aceleramos un poco, hasta que hicimos un paso, y luego el siguiente paso tiene una velocidad constante, la misma velocidad. Tenemos una velocidad constante luego de dar un primer paso. En reposo. Cuando queremos parar, cuando queremos terminar, lo que hacemos es desacelerar. Entonces, reducir la velocidad y terminar la caminando. Entonces, vamos a decir, la manera natural de movimientos debería ser, desde el modo de desacelerar, así que, desde el stop, comenzar a acelerar, entonces, vamos a ir a dormir, y luego reducir la velocidad, y luego terminamos. Lo natural del movimiento sería que, cuando estamos en situación de reposo, arrancamos lentamente a hacer un movimiento de una caminata, y cuando queremos terminarlo, la vamos desacelerando. Eso sería lo natural, digamos, lo orgánico. Claro. Pero, cosas externas pueden suceder, que pueden cambiar esta manera natural de caminando. Por ejemplo, empecé a caminar, voy a caminar, y, de repente, algo pasa frente a mí, y me hace parar. Algunas cosas, algunos efectos externos, que vienen de afuera, pueden hacernos cambiar esa naturalidad de movimiento, hacernos cortar ese movimiento. Así que, esta situación, esta situación de desacelerar, para parar, es cambiada por algo que me hace parar, de una manera fuerte, de repente, me hace parar. Así que, cuando algo me hace parar, puede suceder en diferentes situaciones con mi movimiento. Esto puede suceder que esto me hace sentir. Cuando alguien interrumpe nuestro movimiento, si hacemos una caminata hacia adelante, y alguien lo interrumpe fuerte, digamos, con un efecto abruptamente, eso va a producir un efecto en nuestro cuerpo, y pueden ser varios efectos. Ahora vamos a ver cuáles son. el primer efecto que podría suceder podría ser que esto realmente me paró y me metió en una situación de stop, o podría suceder que algo me caiga y me hace hacer un rebond. Y ese rebond ocurre en el sentido opuesto de marcha que el movimiento anterior. Por ejemplo, si voy adelante y algo me caiga o me detiene, me hace naturalmente tomar el sentido opuesto de mi marcha. Si alguien nos interrumpiera en la caminata, fuertemente nos produciría un rebote. Si nos interrumpe de una forma donde no nos podemos mover, nos quedaríamos estáticos. Pero si es una fuerza opuesta, nos produciría naturalmente un rebote hacia atrás. En cualquier dirección que estamos tomando, si obtenemos un stop, un crash, se producirá que vamos al sentido opuesto. Vamos a decir, si voy adelante y algo me detiene, el rebond es hacia atrás. Si voy a la izquierda y algo me detiene, voy a la derecha. Al menos, en la vida real, un poco, un poco de rebond. En tango, podemos usarlo como una idea para realmente cambiar la dirección o el sentido de nuestra caminata. ¿Y podemos mostrar un pequeño ejercicio? Si, y que pasa después, que eso también va a producir otras cosas, además del rebote. Si. Ahora hacemos como un rebote. Guárdalo. Entonces, voy a intentar mostrarles un pequeño ejemplo de eso. Yo camino, vos me interesa un poquito. En viven. Entonces, lo que hacemos es hacer esto... ...чес決 advanced y acreageamos desde luego. Se aceleremos en vencer. Nos dejamos, primero, para seguirse. Hemos dado que, por lo largo de la velocidad, vamos aeredar ese mismo modo y luchamos 33 subsido. Estamos en extremo desde luego y vamos a depender. me hace el rebond, otra vez, voy y me hace el rebond, ¿qué sucede si voy hacia atrás?, voy, 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 me hace el rebond en la oposición, si voy hacia el lado, voy hacia abajo, otra vez, se puede activar y hacer el rebond. Okay, so we will use this principle to get something interesting, for example, if she , if she is walking forward and is doing with enough energy and I change her direction, de repente vamos a hacerlo de nuevo su dedo su dedo que es libre y es muy cerca de mis manos tendrá el impulso de continuar pero su cuerpo será parado de mis manos así que el dedo y el dedo son los últimos que vuelven porque esta pierna está en transición entonces cuando él me frena se produce una patada ¿se entiende? ¿se entienden? y luego uno, dos y luego cambió la dirección de su camino perdón cambió la sensación de la marcha de su camino también si tomamos el otro sensación si vamos a ir ¿qué estábamos? si no se ve nada si si para ir hacia atrás por ejemplo vamos a dar así sí sirve la cámara vamos a tap 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 así que le doy una velocidad un momento para ir en esa dirección y cuando lo cambio de repente rudo ocurre que el dedo continúa con el momento pero es el último para venir él me deja ir pero cuando me interrumpe ese movimiento la pierna naturalmente viene por el aire viene como una patada ¿sí? es algo como la pierna quiere seguir volando lo hacemos en un movimiento y luego yo quiero ir pero él te lleva para allá yo quiero ir y él me trae entonces la pierna viene volando ¿sí? bien esto se ha sucedido porque los dedos son libres y tiene una independencia con el cuerpo eso pasa porque la pierna está libre independiente del cuerpo el cuerpo o sea la pierna queda totalmente libre y la señal que le manda arriba es otra la pierna tiene una especie de emancipación del cuerpo una especie de emancipación bien entonces vamos de nuevo tam 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 ha bien entonces muy claro en este ejercicio lo que hago es hacer una fuerza opuesta respecto a su movimiento así que ella va a ir allí luego lo que hago es una fuerza opuesta y eso hace que produzca el boleo bueno en este caso es una patada después va a hacer un boleo hacer vuelve a boleo ahora es interesante porque cuando se va a ir hacia arriba tengo que apuntar pero cuando se va a ir hacia arriba tengo que apuntar tengo que apuntar tengo que ir hacia su movimiento bien bien más de eso esto ahora lo que pasa a su voz lo hemos mostrado lo hemos mostrado en un movimiento en la línea pero si al mismo tiempo quiero hacer una curva en el movimiento así que un movimiento puedo usar la flexibilidad de su cuerpo la disociación de su cuerpo en una especie de espiral y veamos lo que pasa ¿si? así que vamos a hacer algo vamos a hacer uno, dos, tres conecta uno, dos tres no se no se no se si se ve no se ve un, dos, tres eso espero que se ve porque llegas otra vez otra vez vamos a hacer una cámara atenta vos igual lo alimentas un poquito yo quiero seguir yo quiero seguir para allá quiero ir allí como yo estaba llegando así que esta es la primera reacción quiero ir para allá como venía igual que como venía quiero seguir pero él me cambia el sentido bien, hasta acá ¿si? y lo que pasa ahora es que es obviamente voy a usar el espiral de su cuerpo así que voy a empezar girando el torso y la última cosa será la pieza así que cuando hago eso y la última cosa es la pieza se pasa que se acercó la pierna así hola Maike hola Jonah hola y luego el voleo es el queima descubrimos el voleo el voleo entonces descubrimos el voleo entonces uno dos tres cuatro y tenemos el voleo preguntemos si está claro esto y seguimos con el voleo atrás Fabián ¿estás entendiendo? también porque lo estamos hablando más en inglés pero lo decimos un poquito lo repito en castellano un poquito rápido lo primero es lograr la patada luego que logro la patada utilizo una rotación para que ella haga un espiral con el cuerpo y esa patada se convierta en lo que llamamos voleo es la patada con la flexión el espiral comienza desde acá arriba claro empieza acá porque yo marco acá y sigue todo por acá claro y va bajando es going down es una espiral que va para abajo entonces lo mostramos de vuelta uno dos tres cuatro si quieres estirar las piernas cuatro cinco y después va a seguir en sentido contrario ok para Mike vamos a repetir un poquito de esto que la pierna quiere ir y como vos me giras se puso el volevo para Mike para Mike y Shuna para Mike y Shuna quiere ir en el boleo que también es como un rebote va a terminar caminando para arriba un poquito más para arriba, ¿no? sí, porque es una de las puertas de la cabeza bueno entonces, cuando llegué a la mano del boleo continuaré la caminación en el otro sentido entonces, vamos a decir 1, 2, 3, 4 y luego continuaremos caminando en ese sentido muy bien, entonces tenemos que tener los conceptos what we are doing is to generate a direction in her walking a sense in the sense of march in her walking tenemos la energía de la caminata I interrupt suddenly that sense of march with an opposite sense of march for me interrumpimos esa energía and this produces a crash of energies so, an energy comes here an energy comes here explode this produces change in the sense of the march of noelia I mean, I'm sorry can you adjust the camera so we can see the legs yeah ah, quiere que ponga ah, sorry sorry, sorry ¿ahí? ¿is ok? ¿buen? ¿cuál? así, un poquito así ok bien entonces ahora debías pasar a la boleta ah, bueno mejor no me haces el pasito que era con la boleta ya con la boleta dale ok, so we got the concept and we try now to find a back boleo not only a back kick but let's do a revision how was the back kick the back kick was eh, ¿von caminan para atrás? claro camina oh, pero y vamos a ser un video walking, walking, walking walking, walking pa, oh sorry lo vamos a hacer Me interrumpió, me interrumpió, me interrumpió, me interrumpió, me interrumpió, me interrumpió, le mando un impulso y me lo corta, como la pierna está suelta, va libre, la pierna se levanta naturalmente. En el caso de que ella no sabe cómo liberar la pierna, y si es demasiado tensión, esto no va a suceder. Es muy, muy importante que trabajemos en el relax, sí, es importante tener la pierna relajada, porque si no esto no funciona, si ella pone mucha tensión en las piernas, no va a funcionar. Por ejemplo, ¿qué pasa si ella pone demasiado tensión en las piernas? Hace como una patadita en serio, ¿ves? O más dura, no, no va a funcionar. Eso, eso, eso. Pata de palo. No se ve así. No, más dura, ¿ves? A la cura. No, no le sabe, si calma duro, yo, yo lo hago. No, mejor no, 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 no – no, ya, ya, ya. Pech Все. Ah, le déjale. Qué. Vájalo. Vájalo. Pata de palo. Vájalo. 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 Ahora queremos marcar el voleo girado, no a la patada solamente. Camino, camino, camino. Sí, el camionero, bien. Así que voy a pararlo aquí, pero al mismo tiempo voy a ir en una manera circular. Así que, como esto, obtuvimos la espiral en su cuerpo y el voleo obtiene este famoso voleo. Él se mete en forma circular. Y lo que hace cuando se mete en forma circular, como yo lo estoy siguiendo con mi cuerpo, mi cuerpo sigue el suyo y hace la torsión. My body follows the torsion of him, and after that, produce this voleo. Vamos a mostrarlo otra vez. We will show you from different point of view. Camino, camino. A ver cómo vamos a hacerlo acá. Camino, camino y... Mirar el torsión. Vamos en torsión acá. Y luego, automáticamente, ahora, se mueve hacia adelante. Una vez más. Así que lo hago es, para parar la posibilidad del siguiente paso. So, I stop heraxis before she can step there. So, it's something similar than that, where in that case, I allowed her to step and then I did the rebound. So, if I go with her, but I make her come back, and rebound, and rebound, then now she can go forward. But then, to get the voleo, I don't let her step. And then we get the voleo. ¿Lo mostramos en ese punto de vista ahora? Sí. A ver si se ve. Vamos a hacer un silencio. You can see, on my hand, pueden ver en mi mano, que yo dejo de avanzar y empiezo a retroceder. Ahí está el punto. Fíjense. Mira, la mano. Dices de aquí. Esta es la llave. La mano va, va, y vuelve. Entonces, la pierna ya no puede seguir siendo. My hand shows you that I go, I go, and then I come back. And then, that's why Herley cannot go on to do the next step, and then she has to kick. La mano de él va, va, y cuando va a hacer el voleo, retrocede para hacerme el lugar a que yo pueda hacer el voleo. Vamos, y vuelta. Walking, walking, get ready. Herley will have the momentum to go, but I step here, and we change the sense of the march. Bien. Bueno. Sí, para hacer ese voleo, también pasamos un poquito a la técnica de la mujer, ¿no? Tratar de dejar las piernas relajadas y también como una rodilla cerca de la otra, ¿no? Que no se vaya lejos. Claro. Eso podemos decir que si es para espectáculos es más grande, si para salón no hay interacción. Para borrar o para salón. Claro, claro. Sí. Inder en inglés. Inder en inglés. Inder en inglés. Sí, sí, vení. Sentamos un poquito. Sí, no, but this technique for the legs. Sí, sí, pero os lo digo esto. Claro. How high can be the voleo, it depends if you do it for the salon or if you do it in the stage. For very spectacular performance, the voleo can be very high also including the body. But for the salon, which is what we are studying now, the axis should not be affected in any way, must not lose the shape of being straight. The axis must be straight, the axis must be straight. If it happened, that she makes... And then you can see that she takes a curve in the body, but for the salon, this is more like a stage, but if I dance in the milonga, I will put my axis will be quiet, more quiet. More quiet, not like that. Yes, and my knee also, I will try to put behind the other knee. Las rodillas se mantienen atrás. No hace falta que estén pegadas. No hace falta, así no. No, no, pero los abductores pueden estar cerca. The abductors can be close. The knee is not necessary to put it exactly in the hold of the other knee. Well, for the moment, we were talking about how the voleos come out. We have some walking energy, we interrupt that abruptly, no sé si es así, or rudely or suddenly, and then it produces a crash of energies and then produce a kick. Plus of that, if we twist the body, the leg, the flexibility of the leg produces the voleo. Okay, for the moment we have that. Sí, tenemos que ver el equilibrio dinámico, sí, esa. Bueno, ok, let's see if you understand, y yo creo que sí, vamos a ver, y hablamos del siguiente. Para menos del equilibrio dinámico vamos a mostrar lo que queremos callar. El pasito, sí. Sí, lo de caminar para acá, para acá y volver, como uso el eje en diferentes, ¿te parece? Sí, y gracias. Antes de ir, antes de ir. Bueno. Ok. Did you understand? Sí. It was quite clear. Bien. So, that's the principal. We have many, many things to... We go on. Yes, we go on. Ok. We will learn now, or we will teach you, what about the dynamic balance. We were talking about dynamic balance in some previous lessons. Ahora vamos a hablar del equilibrio dinámico, que lo venimos hablando en otras clases, pero como es un tema muy amplio, lo vamos a hacer un poquito en cada clase. Cuando hablamos de equilibrio dinámico, Fabián, es cuando hablamos de un equilibrio que está en movimiento. Se mantiene el equilibrio, pero hay movimiento. Contrario a un equilibrio estático, que es cuando algo está realmente estable. Es como, por ejemplo, poner una silla en cuatro patas apoyada, está con un equilibrio estático. Y si la pongo en una pata y la sostengo de arriba y la silla gira, está en equilibrio dinámico. Ese es el concepto. Eso lo explicamos en alguna clase pasada. Ok. So, we were talking, previous classes, about dynamic balance or static balance. And for dancing, we prefer the dynamic balance. So, it's something that happened with the axis and is related to the follower and the leader. The leader plays with the axis of the follower to get the results, to get different results. El guía o el que lleva, el que conduce, juega con el eje de la, digamos, de la bailarina, en este caso, de la seguidora, ¿sí? Esa es la condición, que el hombre, en este caso, juega con el eje de la mujer. Vamos a mostrar el principio. Let's show the principle with three steps or four steps that I will do. You can try it at home. It's very, very, very easy, very stupid. So, let's see. For example, I want to go from back to the front. What happened with my body in the middle? In the middle, my body is over my hip. My axis is about here and I go forward. So, let's say, if I go walking in a straight line, a straight, straight line, my axis, my body will pass exactly to a perfect axis on this foot and then I continue. Cuando da un paso, cuando da un paso, su eje está directamente de atrás, ahora pasa exactamente por ahí medio y después se va un poquito hacia adelante para dar el próximo paso. Lo que hace es poner el cuerpo como en situación de caída. ¿Sí? El aire lo hacemos todos. Esto es algo muy natural. Cuando caminamos es como que nos vamos a caer. Nos vamos a caer el eje hacia adelante. ¿Sí? No nos damos cuenta porque es un movimiento natural. En el baile, la idea sería que lo usemos a esa naturalidad. ¿Sí? This nature in the movement makes us save a lot of energy. But what happens when I want to go to other places? For example, if I want to go from here to the side. Okay, let's say like this. From back to the side. So, when I want to go here. Do I really need to go over this place before going there? ¿Necesito pasar por este eje antes de ir hacia allá? No. Puedo buscar un resultado. I can't find a result. So, I put my axis in unbalance to the direction where I want to go. Then, it's not the same position of my axis when I want to go forward. And when I want to go side. So, it's not necessary then to stop the axis here and to start again the movement of the axis there. No es necesario cortar el movimiento cuando llegamos al eje para ir al costado. Sino que de atrás podemos hacer la transición hacia el costado. El eje hace esta transición y ya va al costado. No hace falta cortar el movimiento para ir al otro lado. Claro. If we do suck. Suck. We waste energy and time. Ahí perdemos energía. Perdemos tiempo y energía. Instead, if we find the result, we save energy and the movement is more natural. The same if I want to go to that diagonal. If I want to go there. It's different. It's other choice. Because I still go forward but plus the diagonal. But something more interesting is to see what happens in an ocho, in a forward ocho. If I want to go from here and to come back here. Si. Es lo mismo cuando hacemos el ocho. Si estamos, digamos, tenemos el pie de atrás y queremos volver a ese punto. Entonces no voy a venir al eje mío para ir después al ocho adelante, sino que voy a mantener mi eje. I will keep this axis. I will keep this axis. For go at this. This ocho, no? Por este ocho. Si. What we say is we don't need to stop here the axis, do that, and then that, because we waste time and energy. Then, we go from here directly there, so my body stays here. It's a kind of falling. This I call it, we call it ochos, forward ochos in dynamic balance. Si. We use the body for that, the elasticity, the dissociation, this help us a lot. And we use the gravity force. So, with this principle, we will find how to do the boleos in a most natural way. We use this principle. The principle of using the axis, falling to the movements. And slowly, slowly, we will arrive to that. Ah, no se si quieren... Hacemos el pasito. Ok. Si? Hacemos el pasito. Ok. So. If you have a partner, and you can practice together now, should be very nice to do this exercise. Y si no tienen pareja, igual pueden robar el desequilibrio este. If you don't have couple, partner, it's... You can try it anyway. Anyway, it's unbalanced. We show you. Anyway, we record everything, and we will send it to you. Le vamos a mandar la grabación si no tienen pareja. Miren. Vamos a hacer así. Hacemos. We do. One, two, and three, four, five. Again. We do. One, two, and what I want to get from her is a back ocho. So, I stay here. I stay here. I stay here. I stay here. And she makes the back ocho. Bien. So, we don't need to do, one, two, to stop here, to turn, and to go back. No. Because this is not dynamic balance. Eso no sería equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico se produce porque desde acá yo ya sé que quiero que vuelva acá. I know in advance that when she's here, I want her to come back. So, I decide what I want from her before she departs, not after. So, from here, what I know is that I want her to come back here. So, I live in somehow to make it possible fast enough. He made me disbalance. Debo-advice, ¿no? Claro. So, él me hace ese desbalance. Yo estoy acá, y me saca deje para ir a ese lugar donde estaba antes. In our way of dancing, we decide half step before where we want to go after. Some people decide where to go when the feet are together. So this is not our way of dancing What does it mean? Some people prefer to be with their feet together And in that moment to decide where to go For example, here Alguna gente varia con este sistema Cuando los pies están juntos marcan la dirección Yo lo marco antes Cuando el pie está saliendo del lugar previo I did it before, in advance ¿Por qué? Porque esta teoría del equilibrio dinámico So, this is the dynamic balance So, from here I already leave that and that and that Then, what happens with the energy? Because if we use the gravity And the falling We have a kind of acceleration of the gravity So, she's in kind of suspension and accelerating And this is a lot of speed I have to control that Eso tiene, como hay una especie de suspensión y una caída Esa caída tiene una velocidad que va acelerando Entonces tengo que controlarla Esa velocidad, esa energía Hace que luego del paso atrás Automáticamente tenga energía para hacer el paso al costado Se va desacelerando Se va desacelerando Es como que es Porque es el freno Claro, el paso se va como Se va desacelerando De a poco Y esos serían los movimientos prefabricados Movimientos de fábrica Eso después Después lo vemos Después lo vemos Sí Devocando la palabra Exacto We will consider That after the back step She still has energy to go to the side And dwell So, she says So, she says Why not to say That this is from factory After the back step Naturally Should come A side step Why not? Yeah We can consider that It means that I don't need To lead That side step Because It's already Guided So, it will happen I don't need to do After that The leading Of the side step I just let it happen ¿Sí? And if I don't want it I stop it or change Tampoco necesitas Matarme el ocho Porque ya Produciendo ese equilibrio Es decir en inglés También As well I don't need To lead The back ocho I only play With heraxis And it will happen So, I don't need To overlead Like this No necesito Sobremarcar Este paso Y este paso I don't need I let it happen ¿No? With the folly Bueno Ah, entonces Te marcaba El rebote Sí Bueno, de esta secuencia Venía Atrás Regotas Y disparate Muy bien We go on And then What we will do Is With this secuencia To stop her And to change Her direction To change The sense of the march So I stop her When she cannot do the side step Because I stop her This stop Produce a change In the sense of the march El stop ¿Qué le hago? Sí Él me hace un stop Y entonces cambia algo Cambia la marcha Cambia la marcha De lo que íbamos a hacer Ya Ya no sigo Claro Desde acá Ya Al producirme el rebote Cambia la marcha Entonces El ejercicio es Uno Dos Tres Y Seguimos caminando Vamos a mostrar así ahora Uno Dos Tres Y vení As well It happened That when I stop her It makes me A rebound And then I also do another rebound I do many rebounds In this sequence I go with her Rebound I go back with her Rebound I go with her I come with her All the time By twisting the body And the rebound Is enough Y Ya Pa 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 Observe that I don't need to Overlive The ochos No necesito Sobremarcar Los ochos No No necesito Hacer esto I don't need to Do That And that No 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 Nothing Nothing Only to keep The pressure Between my hands And this Is already Enough Solo manteniendo La presión aquí Moviéndome correctamente Y ya entiende todo 1 2 3 4 5 6 7 Observe that I don't need to Go Totally there And totally here And totally there With a little Switch Of my way Is enough Look Enough 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 Es suficiente Con ese Pequeño Ribote No necesito Ir hasta El eje Arriba del pie Hasta Atrás Del pie Arriba del pie Eso Hace perder Energía Bueno Rihanna Have you ever had A question Yeah So In other words When you do That way You flip her Between two feet Right So you're not Holding your weight On the right foot You make her turn So she'll go back You step forward With your right foot But your weight Is split You start with Upper body Then you Lead her to Step back In this sequence Yes But there are Different choices About how I Accompany that So We will see Different ways To accompany The same movement From her Because What I am learning At the moment Is how to Lead her And I am doing The easiest Accompanyment Of my feet Once that I got What I want From her I could do Whatever I want With my feet Whatever Still getting What I want From her So The easiest Is what we are Doing at the moment I go with her I come back With her Because I want To make it easy For you So Lo que estamos Haciendo Esa forma De acompañar Es la más simple Para el hombre Para acompañar La mujer Y entender Cómo funciona El movimiento De la mujer Luego Que ya entiendo Puedo independizarme Y hacer Otros pasos Totalmente Diferentes Vamos a ir Viendo Algunos ejemplos De a poco Seguimos Seguimos We continue Seguimos 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 Bien Entonces Vamos a hacerlo Así Bien Un Dos Tres Cuatro Esa cosa ¿No? Sí ¿Era eso? Uno con uno solo Espera A ver Uno con dos Tres Ah Esa 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 Bien 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 Ok Este es el siguiente Uno Dos Vean Ahora No Le doy Para ir Y Para volver Para volver Para volver Para volver I try To stop Her axi Before Then Her leg Is still Free Then She can Do the kick Ya ahora no me deja No me manda el rebote Sino que me frena antes Para que la pierna Este libre Que no tenga peso Sí Antes de que yo Apoye Let's see One Two Acá está libre la pierna Entonces en ese momento Él me corta Me interrompe La energía Let's show it On the other direction For the moment I take it very easy For my feet Very easy So One Two Three Four Five Six What I do With my feet I go to Step on my right I go I stay here But I don't pass Totally My axis Forward I stay a little bit Before This Helped me To leave The back Movement For her But I don't let her Do the back step I change her direction In the torso To come back To make the rebound On the torso This produce the kick One Two Three And I wait for her Four Five Six One Two Three Four Five Six Three Two Lo que decía Paso el peso adelante Pero no tanto Un poco menos Lo suficiente Para poder Ayudarme a marcarle a ella El ocho atrás Pero No la dejo pisar Le cambio la dirección Del torso Perdón Le cambio el sentido De giro Del torso Para que retorne I change The sense Of the movement Of the torso In the charming And then She makes De volumen Y esto que haces Con la mano Que habías explicado Antes Que es muy interesante Que primero Acompañas Y después Relajás Para que eso Sea posible First I accompany her And then I stop that And I come back So Go Come back Go Come back Cuando él va Yo estoy yendo Hacia acá Y cuando él Come back When he come back Look what happened With my leg Entonces While I go She comes on the floor On the ground When I come back She take off This happened Because With this movement He's taking The torsion Of my body Y cuando él Hace eso Me está generando Una torsion Desde arriba Una torsion Que hace que Se levante La pierna Bien Atención Atención Don't Overlive The change Of the sense Of her turn Because you Can put her Out of balance For example It's not necessary To do this So It's not Go And pull It's just Go And come back It's Little Movement Little Micro Micro Movement Micro Micro Movement Micro Micro Movement No es demasiado Exagerado Es sutil Es sutil Go Come back Enough Lo hacemos así Entonces Observe It's not Go Come back No It's Go Come back Little Little Bien ¿Estamos bien? Perfecto Muy bien Lo que puedo hacer es también dar el paso atrás y dar el paso adelante en la posición ¿Cómo queda la posición? Eso está bueno Ah, hablar de la elasticidad Claro, de que cuando se pasa el huevo quiere volver Ok, vamos a hacerlo cuando se volvió la dirección Dale Bien 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 Vamos a ver si hay alguna pregunta Pasamos Ok, ok, ok A ver Sí Bien 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 Tenemos que seguir con los ejercicios Queremos más o menos ver si han entendido la idea La idea ahora es Es de seguir con cuatro huevoleos Y luego vamos a explicar algo que ocurrió en el cuerpo Naturalmente ¿Cómo podemos ayudarlo a hacerlo mejor? Eh... Eso ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Especialmente las que estamos intentando Está bien Está bien Nos demosérieures Si tienes alguna pregunta En vez Te cuáles Contに Vamos ary intentamos trabajar con el boleo del frente y luego conectaremos las cosas antes de hacer el boleo vamos a hacer un paso más simple que es hacer el rebote entonces suponga que estás danzando y ella viene con el 4-8 y yo la dejé con el 4-8 y rebote bien, y rebote, bien nuestra idea del equilibrio dinámico es la memoria del eje, el eje tiene una memoria tenemos una memoria ¿no? sabemos que hicimos esto y nos acordamos de que volvamos a la memoria y volvemos a la misma posición este es un principio que podemos usar la memoria de los últimos movimientos por ejemplo, si lo hago esto sé que anteriormente estaba aquí probablemente sucedió con todos usamos un principio ahora que es la memoria del cuerpo y del eje es como que si hacemos un movimiento podemos hacer la reversa del movimiento siempre y cuando no pase mucho tiempo por ejemplo, podemos recordar lo que hicimos si no pasamos mucho tiempo así que, inmediatamente así que vamos a seguir con algo inmediatamente podemos volver probablemente no podamos reivindicar todo el día pero los últimos movimientos podemos hacer probablemente no podemos memorizar todo lo que hacemos en el día con el cuerpo pero los últimos movimientos los podemos memorizar ok why do we say that? if she's coming from here and I leave that and I rebound basically what should happen naturally is that she wants to come back to the previous position naturalmente ella va a tener que sentir que tiene que volver al lugar de donde vino vamos a usar este concepto ¿eh? entonces, por ejemplo es ahí aquí viene de ahí vuelve aunque no haga nada va a tener que volver ok aunque yo no me barque voy de sola even if I don't leave anything else we will try to use as a default movement the movement that she did before ¿si? entonces this is a crazy idea but it helps a lot so from that she come back he pues no tenes que sobremarcarlo ya esta ya esta ya esta he can not he I don't need to over guide it because we think that naturally this should happen of course you can say yeah but she could go to any direction yes if I lead it she can go to any direction pueden pensar que en realidad podría ir para otro lado si, si lo marco si por ejemplo podría haber venido de acá hacia allá she could go there or it could happen that from here she can go here so not exactly where she came from because she are leading pero para que pase esto que ya no regrese al mismo lugar yo tengo que cambiar aplicar un poco de energía para modificar esta memoria del cuerpo entonces but if you don't but if I don't if I don't apply with this energy if I don't apply this energy to go against the memory of her she should come back it's a crazy idea but it will help so we will consider that from here she come back also because ehm vamos a decir como que que esto está de la mano del equilibrio dinámico porque como tenemos el equilibrio acá acá hay un rebote mi equilibrio está acá my balance is here so I will come back to this also dynamic balance claro Noelia says because the support of my hand is here and I don't move it somewhere else then the only choice she has is to come back so the memory of her body plus the dynamic balance help me to lead her softly and more effective then I will not do from here something like this because if I do it so if I move this hand out of the place and then I come back it's hard for her and for me entonces no tengo que mover la mano de la referencia donde está porque si no se pierde la memoria del movimiento entonces lo que voy a tratar es de dejarla dejarla acá I leave it and I trust that the elasticity of her body and the memory of her body and the dynamic balance will make her come back okay 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 so crazy very crazy so one two three four five six porque la energía va se va disipando porque la energía va porque la energía va porque la energía es muy grande she makes the rebound and the suspensión she's accelerated she's falling with an acceleration so she has still energy to go to the side to desacelerate and the close claro to desacelerate delaying the energy at the speed again once again then the step is is overrocho rebound and la 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 see then if she doesn't get that she has to work to get that suppose that she makes the back step and she's top I have to help her si ella no puede ir del paso atrás a la apertura la tengo que ayudar pero la idea es que ella aprenda a hacerlo sola entonces what happens is if she eh stop here she's freezing the movement by herself si ella para acá está frenando el movimiento por su cuenta y no es natural lo natural sería que deje que el movimiento siga the natural thing is that she allowed the movement to go on bueno the next idea is not only to do the rebound eso es algo físico también está en la física en los movimientos claro she says in the physics of the universe is like that something that is in movement wants to remain in movement and something that is in stop wants to remain in stop y algo que tiene movimiento se va desecelando también que no se corta rápido in this case because if we are in the earth and we have gravity and we have air the energy is loosing slowly slowly slowing down and then she stops in the space probably she will continue going and going and going bueno you can ask steve hopkins about that ok so the idea now is to get the front goleo how we do we are in the power ochos we know that from here she comes back if we let her do the step she makes a rebound but if i don't let her do the step if i don't let her do the step and i go against her probably i will get a kick or a voleo so we are going to do this and then 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 if no is is if is I could get two choices, either straight kick or a turning boleo, depending on how is the energy and the movement of my torso when I stop it. Puedo obtener un boleo recto o un boleo girado dependiendo de cómo uso mi cuerpo. Vamos a hacer el recto. Si él no mueve el torso, es recto. Y si él mueve el torso... Acompañé más, pero vuelvo. Vamos a hacer el 8. Hap, 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 straight, or hap, 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 turning. Then, basically I prefer the turning boleo, so I will do the 8, hap, and then after the boleo, she can bat. Hap, it's what we were talking about that. Hap, after going forward, she goes backward. For default. For default. Not to any direction, just to the same place where she came before. No va para cualquier lado. Va al punto que vino antes. ¿Por qué? Her hip is twisted like this, and the naturality is that she untwist the hip like that. Mi Paz, si retorcemos algo, va a querer volver al lugar. ¿Cómo se dice en inglés? We consider that if something is twisted to one direction, wants to be untwisted to the opposite direction, and in our imagination, we untwisted in the same amount of turning that as it goes. So, if it goes like this, it can bite like that. Entonces, nos imaginamos que, así como retorcemos algo para un lado, se tiene que retorcer exactamente igual para el otro. Aunque la realidad no sea esa, nosotros consideramos eso. We consider this principle. As we twisted in one sense, we untwisted to the other. This will help us a lot to go on after the bolems. Eso nos va a ayudar muchísimo después de los bolems. Entonces, vamos a hacer que, boleo adelante, ella venga atrás, y de atrás, al costado, y cierra. I believe the front boleo, and from the energy, coming from the front boleo, we have enough energy to go backwards, side, and finish. Solo marca el boleo adelante, y con esa energía se produce todo lo demás, el boleo en ocho atrás y la apertura. Then, we are using the momentum of the boleo to go with the back step and the side step, all in one package. To make this work, we have to use the axis in the dynamic balance way, otherwise it doesn't work. If I put her axis too straight, vertical, we lose that effect of the dynamic balance and the default movement. So, we have to use the falling of the body here, observe my hand, it's not perfectly here, it's a little bit there, and then she can back, observe my hand, it's in the same place, about the same place. It's not, it's not here. No la giro, si la giro, se borra la memoria, y ahora ella se puede ir para cualquier lado. Trato de dejar la mano en el mismo lugar y que me la mueva ella. I just try to keep my hand in the same place, and she will move my hand. Observe again. Trato de dejar la mano en el mismo lugar. Ella me tiene que mostrar en mi mano cómo se mueve su cuerpo naturalmente, usando esta física. Para eso no tenemos que desconectar esta energía, para eso tiene que haber una conexión constante, que no es fuerza, pero sí tiene que estar conectado. Tenemos que estar conectados. Si perdemos la conexión, perdemos todas las posibilidades de jugar con Heraxis. Y ella pierde la referencia de dónde ir. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer de vuelta a la mesa. Y... Half, 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 finish. Bien, so we got the front boleo, and we got the back boleo. Vamos a ver qué tiene que viene antes de el boleo, y después de cómo combinamos. Hablamos un poquito de eso? Bueno. bien, nos estamos juntos un poquito de descanso de ahí bien ahora tenemos dos elementos el front boleo y el back boleo tenemos dos elementos, el boleo atrás y el boleo adelante tenemos los rebotes hemos hablado de energía hemos hablado de energía de balance dinámica de movimientos defaultes de cambiar el senso de la marcha por aplicar una fuerza oposita contra la dirección del movimiento todos esos principios ¿cómo podemos combinar el elemento boleo con algo más? ¿qué viene antes de un boleo y qué viene después de un boleo? muchas posibilidades por ejemplo antes de un boleo podría venir otro boleo o antes de un boleo o antes de un boleo podría venir una sacada o un gancho o un paso de camisa o un ocho o un abierto o un volante o algo que sea muchas cosas pueden suceder antes de un boleo y también después de un boleo puede suceder muchas cosas las mismas cosas que pueden suceder antes pueden suceder después después de un boleo podría venir un gancho una sacada otra boleo ocho lo mismo nuestra idea ahora es encontrar el movimiento default entre un boleo y un boleo nuestra idea ahora no está no está por ahí se le pasó algo bueno no importa ahora sigamos en inglés hasta que ponga bien yo le voy a llevar un boleo un boleo y de esa energía lo hará como default un boleo del frente también y de un boleo del frente lo hará un boleo un volante un volante un volante un volante así que lo hará lo hará así que lo hará llevar el volante y luego lo hará mi cuerpo neutral y ver qué sucede y ella tiene que beneficiar la cantidad de energía creada en el volante para hacer el frente boleo después, un paso de paso y un paso de paso después de eso. Eso pasa por esta rotación, porque el cuerpo desacelera. ¿Por qué esto ocurre? Lo que vamos a mostrar, porque todos los efectos, todos los principales que explicamos, la elasticidad del cuerpo, la fuerza de la gravidad, el balance dinámico, todo eso. Todas estas combinaciones producen eso. Toda esta combinación producen eso. Hap, 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 finish. ¿Ok? Entonces, nuevamente, hago la vuelta boleo, la vuelta boleo y hago nada. Y lo hará automáticamente, la vuelta boleo, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta y la vuelta. Entonces, esta es nuestra secuencia preferida después de una vuelta boleo. Entonces, podrías preguntar, si no quiero obtener la vuelta boleo después de la vuelta boleo, claro, tengo que encontrar un camino para hacer algo más. Pero esta es nuestra primera secuencia, como esta. Es nuestra primera secuencia, hago la vuelta boleo y hago la siguiente secuencia. Hago la vuelta boleo y hago la frente boleo, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Vamos a hacerlo con la otra pierna. Hago la vuelta boleo, hago la frente boleo, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. De este lado es como que sale más fácil porque ya tenemos el apoyo. Claro. Y es fácil, 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 con esta parte, porque tenemos estas manos. Hago la vuelta, la vuelta. Hago la vuelta, la vuelta, la vuelta. Hago la vuelta, la vuelta, la vuelta. Es muy importante para la buena función del marzo. Primero, que ella pude suficiente energía para hacer el frente boleo y el detrás de la vuelta. Con una buena calidad. Y también energía para mover su axis en el turno. Para transmitirme su movimiento. Porque de eso, voy a usar esa energía para hacer algo más. Lo veremos. Endo. Luego, hacemos hacia adelante. Y luego hace hacia adelante. Hago, hacia adelante. Hago ahora. Estoy siguiendo. Hago a seguir. Estoy aprendiendo cómo seguirla. Está haciendo el movimiento, está aprendiendo cómo hacer el movimiento. Estoy aprendiendo cómo seguirla. Entonces, si aprendiendo cómo seguirla, puedo aprender cómo seguirla. Hago exactamente lo mismo que hago de seguimiento como líder. Así que voy a hacer nada, nada, lo mismo que lo que hice antes, es exactamente el mismo movimiento. Hub, 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 hub. Mi mano, o mi mano, detrás de su cuerpo, detrás de su cuerpo, detrás de su cuerpo un poco, porque de la fricción, así que la energía de la rotación del cuerpo tiene que ser suficiente para pasar por esa fricción. ¿Vale? Sí, sí. Hub, 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 hub. Y lo tengo que hacer antes. O hub, 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 whatever. Así que, si solo le dojo del boleo, ella va de la fricción del boleo, hacia atrás, final. Si le dojo del boleo, ella va de la fricción del boleo, hacia atrás, final. Así que, si le dojo solo eso, ella va de la fricción del boleo. Y si le dojo, hub, ella va de la fricción del boleo. Así que, esta es nuestra secuencia de fricción del boleo. El resto, el siguiente, es, ¿cómo puedo dar otras opciones? A mí me preguntaste si se entiende esto, ¿por qué yo del boleo atrás, por qué yo del boleo adelante? Ok, vamos a preguntar. A ver si se entiende por qué del boleo atrás viene de adelante. Vamos a preguntar si también están de acuerdo. Sí, están de acuerdo. Ok. Ok, queremos saber lo que estás pensando. Quiero preguntarte si acertes con esta idea de twisting, untuisting, untuisting naturalmente, ¿sí? Que cuando nos twistamos, no fijamos la cosa, cuando nos twistamos el cuerpo, obtuvimos una rebondación natural del cuerpo. Probablemente la real, real, real situación en el cuerpo es que después de twisting, se vuelve a una posición neutral. Pero lo que creemos que es mejor para nuestra aprendizaje es, desde el twist, untuist y pasar sobre el neutral, para ir al otro extremo. Así que tiene que aplicar un poco de energía en su cuerpo para permitir eso. Y esto, creemos que ayuda mucho. Bien. El punto ahora es, puedes preguntar, Sí, pero ¿qué es si quiero hacer un volante, y después de un volante, no queremos un volante? ¿O qué es si quiero hacer un volante, y después de un volante, no quiero ir hacia atrás, ir a otro lugar? Esto pasa cuando el hombre deja de marcar. Vos marcás un volante y dejas de marcar, la mujer tiene este resultado. O marcás un volante y dejas de marcar. Claro. Lo que dice es que estamos considerando que aquí tenemos los roles tradicionales, como un seguidor y un líder, pero el seguidor no está en blanco. Ella tiene en la memoria de su cuerpo y su energía, muchas secuencias que pueden ayudar a la conexión de la mujer. Estas secuencias no son una secuencias, son lo que llamamos las secuencias, y creemos que hay una que es realmente la que es la defensa, de donde podemos hacer todos los otros. Pero si la secuencias de la defensa es otra cosa, quizás no nos permite llevar a otra cosa. Por ejemplo, supone que su movimiento default es hacer un volante, y después del volante, caminar adelante. Por ejemplo, ¿qué sucede? Es cuando una hace un volante y se va a caminar. Por ejemplo, necesito un volante y no hago nada más, y ella va a ir adelante y no adelante. Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Ella va a ir adelante. Bien, otra vez. Así que, con esta idea, si suceda eso, tengo que ser consciente de que si quiero que ella se haga ir adelante, tengo que prestar atención, tengo que estar listo para cambiar la dirección que era originalmente para ir adelante. Así que, hago lo mismo. No puedo hacerlo muy bien, porque ella ya ha movido su axis adelante, cuando quiero que ella se haga ir adelante, y no tengo un buen resultado. Vamos a hacerlo. No tengo un buen resultado. En vez de eso, si ella programa su cuerpo para ir adelante, puedo obtener un volante si quiero. Por ejemplo, ahora voy a pasar adelante, ¿no? Sí. Bien. Entonces, este es el default. Ahora. voy a pasar adelante, ¿no? No. 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 lo que sea así es, lo que sea. Eso, eso, lo que sea. Pero ahora quiero algo más. Quiero tener esto y el lado. Muy fácil. Muy fácil. Yo solo pongo el axis de balance en la dirección del lado, y luego se va a despegar. ¿Y qué más? Ah, si quiero... Ah, si quiero dejar después del goleo, un goleo de vuelta, también puedo hacerlo, incluso cuando quiera despegar. Así que, voy a pasar en la parte de atrás. ¿Puedo mostrar? Así que puedo seguir haciendo eso, hasta que me deje pasar el movimiento. ¿Ves? Incluso puedo interceptar, después del goleo, el espacio que debería tomar para ir de vuelta. ¿Y qué tenemos? Tenemos un hancho. Porque ella quería ir de vuelta, pero mi hancho estaba en su camino. Gancho. Ella puede sentirlo. ¿Ves? Si. Si quiero un doble front boleo, podemos hacerlo también. Voy a hacer una repetición rápida de la última parte del movimiento. ¿Y eso? Muy bien. Si se va entendiendo. Sí. Porque así empezamos a hablar de la repetición del ojo. Bueno. Bien. 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 Para ser libre mentalmente y en el cuerpo para poder hacer todo eso, necesito de ella el movimiento default. Otherwise, si ella no sabe eso, tengo que superar y luego bloquear mis posibilidades de acompañarla en diferentes formas. ¿Ves? Es una idea crazy, pero realmente ayudó. Creo que estamos en el tiempo. Tal vez lo pueden practicar ellos como al revés, ¿no? Que uno marca y el otro sigue y al revés para que se den cuenta qué pasa de otro lado. Noelia propone que siempre puedas intentar cambiar los roles. Así que el hombre haciendo los volleos, las mujeres acompañando. Porque es lo que hacemos siempre. Nos aprendemos las cosas de ambos lados. Y eso es por eso descubrimos el conocimiento. Por intercambiando nuestros roles. Al menos por practicar. Incluso si no lo hacemos con la danza, imaginamos los ejercicios que podemos hacer. Pero otra cosa es, el tema de los volleos es largo porque ahora lo que tenemos es cómo podemos combinar los volleos. lo que viene antes y lo que viene después es el mundo de posibilidades y el otro mundo de posibilidades es cómo acompañar los boleros y esto creo que es un sujeto para la siguiente clase. Lo más difícil es no cómo acompañar, lo más difícil es entender el balance de dinámico y estas cosas. Lo más difícil creo que es lo que hemos hecho. Si eso funciona, aprender cómo acompañar contra el opuesto, en favor, con la cruz, con lo que queramos hacer, es muy fácil después. Una vez que aprendemos eso, estamos con la posibilidad de improvisar con bideboleos, en infinitas formas. Así que no tenemos que aprender una figura fijada del profesor. Solo entendemos todo y tenemos un mundo de posibilidades. Pero creo que es suficiente para hoy. Sí, muchas cosas. Y lo que realmente queremos es continuar el próximo día a día. Sí. Pero quizás no terminan hoy de entender todo lo que estamos diciendo, pero lo van a ir entendiendo en las demás clases, ¿no? Sí. Quizás decirle que por ahí no lo van a entender hoy todo esto, pues mucho. Para encontrar la idea completa, para nosotros es necesario que tú, en casa, practiques y tratamos de confrontar con esta idea. Y vamos a ver qué pasa. Cuando practicen, podrás pensar, ¿Damián y Noelia son locos? O, oh, mira, eso ayuda. Nosotros realmente pensamos que ayuda, pero también pensamos que somos locos. Y luego, en la siguiente clase, cuando ya practicen todos estos ideas, continuamos. Nosotros continuamos. Hoy tuvimos un pequeño grupo, un poco, pero esperamos que en la próxima lección obtener más estudiantes. Los estudiantes estaban realmente en silencio durante esta lección, pero decidimos hacerlo en cualquier modo, así que no cancelarlo más, para respetar a ti. ¿No? Entonces ya vamos terminando, porque ya está tarde. Sí, gracias. Gracias por estar aquí. Nosotros grabamos todo con el teléfono, de buena calidad, así que vamos a enviar las grabaciones, y luego puedes practicar a casa. Y si no entiendes algo, puedes escribirnos una e-mail o un WhatsApp, y intentamos responder. ¿Sí? Ok, sounds good. Y en el domingo, ¿qué hora estás pensando? Creo que lo mismo o probablemente una hora antes, tal vez. El domingo a las tres. El domingo a las tres. Sí, sí, sí. ¿Es bien para ti este momento? ¿Es bien para ti? Sí, 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 sí. No, no, no. No, no. No, no, no. One hour. One hour difference. Ah, ah, ah. Ah, OK. We are like a . Ah, sí, 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 I confused this. Yes, sure, 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 sure. One hour a day. Ah, that's OK for us. 2 o'clock is OK. 2 o'clock for us. 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 So in Germany, in Germany, 7 o'clock. Germany 7 o'clock. I have 7 o'clock, yeah. OK, we will try that. But all of you can this. We hope, we hope you can. Otherwise, we send you the recording and we hope to make as well some videos, well done videos about this subject because it's very interesting. It's very complicated to explain all those concepts and both dynamic balance, default and all that is complicated. So probably it takes a lot of videos and we plan to do it. Well, we send you a lot of kisses. Many kisses. Thank you for being there. Bye. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.